¿Cuál es el tercer partido de la Liga? Sí, eso es, el vestuario está bien, el equipo está en buena dinámica de trabajo y iremos a gala por los tres puntos y el ambiente en el vestuario y en los entrenamientos es bueno. Sí, al final estuve tres años allí y sí que es especial y guardo grandes recuerdos de allí, pero bueno, al final vamos con el Illoa y es un partido, los amigos se quedan fuera del campo y dentro del campo a competir y a ganar. Bueno, pues un partido contra el líder nuevamente, de diferente equipo, pero creo que los dos partidos que han jugado han hecho unos buenos partidos. Este último, sobre todo con mucho juego con balón y entendemos que siguen manteniendo esa línea. Juegan en casa, se entiende que van a querer llegar a la iniciativa y bueno, es un campo grande, es un campo amplio que van a querer aprovechar. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro que no podemos perder nuestra idea de competir, de apretar, de ser agresivos y lógicamente tener un poco controlado las formas de juego de ellos. Sí, yo creo que han tenido mucha confianza con balón, han generado ocasiones y sobre todo han conseguido goles, que eso al final genera confianza, genera esa realidad, que es el poder culminar todo el trabajo que has hecho previo y está claro que tenemos que ajustar cosas para evitar que tengan ellos ocasiones y luego aprovecharnos de nuestra forma de juego pues para poder crear peligro y sobre todo ser un equipo como el año pasado, pues agresivo y al final el año pasado tuvimos esa fortuna sobre todo de cara a gol y conseguimos una victoria importante que para nosotros era importante y creo que podemos volver a conseguirlo. Sí, creo que es lo que nos ha faltado, el poder conseguir algún gol más y sobre todo una victoria que creo que lo que hemos mostrado dentro de lo que es el terreno de juego han sido buenas cosas, pero está claro que hoy en día el fútbol es un tema de acierto y de error y está claro que nosotros no hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades pero sí que también del mismo modo hemos mostrado dentro de lo que es nuestra forma de juego, hemos mostrado solvencia, hemos mostrado que llegamos, que somos un equipo que trabaja en campo contrario, entonces bueno, un poco la idea que queríamos la estamos viendo y solo nos falta terminar esas jugadas y hacer posible conseguir tres puntos que para nosotros sería los primeros en cuanto a victoria, pero que creo que lo que hemos mostrado en el campo se está asemejando a eso. Bueno, partido bastante saia es, se real unión dinámica unean dao, joko aldeetikere ondo da bil, daleko gona, daleko gonadean, ba urritxene gutxeta iriozio hauen, partido oso nainda, eta partido oso saia esango dela, uste dugu. Ba, haiz, azkenean, bueno, blokea mantenio indauriaigaz tic, eta gero fitxa dadorena oso inda fitxa dabe, Echabe Firmada Oriatxean, Xaburu, Zeberio, Izmendi, jokabrero nadek ias Eta gero joko aletik, igezko dinamika mantetxean dabil, igezko jokoa, futbol mota bardina Eta gauzak ondoz badazo egiten, sufrido aldan kampua da Leengo aztean ikusik indenemen kalahorraren kontra Leengo parte oso onain da 8 eta 8 angin zan, azkenean falteako, azken paus hori batea, gola sartzeko Baina, azkenean ez baduzu sartzen, azkenean partiduako soluziten dira Eta leengo unean, azkenean estrategiakokak jokaldibik markasaurien partidu osoa Eta, bueno, azte hontan lantzen gabiz apurtxo bat, azken horik llegada horrek, apurtxo bat obitzen dugu zen Aft忘ati kupata demokratiakokat. Aero hontan lantzen gabiz apurtxo baton lantzen gabiz apurtedo Nel Valentramagatario duko batakorrus asko